Estamos en la finca del Mazo, en Rada, muy cerquita de Laredo y de Santoña, y hemos hecho, bueno, están aprendiendo a bailar lindy hop con música swing, hemos tenido fútbol, tirolina, tiro con arco, rocódromo, hasta taller de cocina, y bueno, estáis todos invitados a abrir a vernos cuando queráis. Martín, nuestro cocinero, nos está enseñando a hacer torrisas de sobao con tofu y una salsa súper rica. Estamos haciendo una torrija de sobao, un paseo caramelizada con salsa de anís y tofu. Wow. Ha 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 ha. Oh, and there is nobody else around. She kisses me and she holds me tight. And tells me, Daddy, everything's alright. That's why I know, oh yes I know. Hallelujah, I just love her so. Oh, hallelujah, I just love her so. Don't you know, hallelujah, I just love her so. Yeah, hallelujah, I just love her so. Don't you know, hallelujah, I just love her so. Hello. 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 Did you afford her so? Do aWindow.